Vamos del camino a encontrar a un aldeano porque tenemos que ayudarle a verificar, a ubicar a dos compañeros suyos Si, dos compañeros suyos, que al parecer se perdieron, se fueron a una isla misteriosa que no se sabe donde es Se fueron a vivir, porque ya saben harto, ya saben como lo son los jóvenes, no? Se van y desaparecen, porque si, porque les di un berrinche Aquí está el aldeano, no sé si es papá, porque pues todos no tienen pelo Pero aquí está la flecha que nos indica que tenemos que ir hacia allá Hola señor aldeano, tenemos que hacer un bote y el aldeano nos va a dar lo que sería la foto, ok? La foto o la evidencia, aquí llevo una cámara, pero ahora lo que veo es que se me olvidó el papel, si? Se me olvidó el papel amigo, a ver, para la foto ocupamos madera Vale, y ocupamos también para el bote chicos, el bote es muy importante, ok? A ver, las gaviotas me están quitando comida, por eso es que no me gustan las gaviotas amigos Mira, 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 ya tengo, ya vas a ver gaviota eh? Ya vas a ver, nada más déjame que esto termine, que vaya y regreso No te voy a hacer nada, pero que te vas a ver con tu tortacito, si eh? Mira, 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 ey Fuera, fuera, largo de aquí, largo de aquí rata Ladrona Bueno No traje mucho y me la están quitando Quien quiere, quien quiere un golpe? No, bueno pues Ey Bueno, vamos a ver al aldeano La madera Seré Ay, ay, ay Arriesgándome aquí eh? Perdón chicos, si Disculpenme Es que las gaviotas me traen corto Ya me traen cortísimo las gaviotas A ver Vamos a ver la foto La foto Y hay que hacer Lo que les dije El barco para ir directo A ver, barquito, listo Vamos a ver la foto Esta es la isla Vale Eh, si llueve sangre Bueno Está como sangrando, no? Como llorando Cosa roja, no? La isla Pero bueno, no creo que se nos pierda Tenemos que ir hacia allá Entonces Llevo Eh, bueno, no Llevo Antes Déjenme Pues hacer la oración de Minecraft Si, antes de irme Porque dice Mira, peligrosa la zona esta, eh? Se mira, peligrosa Pero La oración de Minecraft Es poner esto, chicos Por si pasa algo Voy a traer mis cositas Si? Un spawn point Ok Vámonos Esa cosa que está arriba Eje, eje clubs No sé que es, eh? Pero Vamos a aquí Tiene que aparecer Vean Vean, aquí termina Eh, un mar Y comienza otro Porque ya ven que está como cálido Como celeste Como así amarillo Vean Allá se mira No, no es No es Creo que sí Estamos llegando a este lugar Está peligrosísimo No, hombre Miren esto Peligroso lo siguiente Lo siguiente Está peligrosísimo, amigos Miren A ver si es esta, no? Obviamente Si es esta Esta foto se la mandaron A Eh, bueno Antes de que salieran de aquí ¿No? Antes Todos felices Ay Ay caramba Espérate, espérate, espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se escuchó? No, no, no No me pongan nada de eso Por favor Vale Ok La isla Está bien extraña ¿Qué es esto? ¿Me hará daño esta cosa? Es un líquido rojo, ¿no? Ey No, no me hace daño Se mira rojo adentro Ay, es transparente Qué sorpresa Qué sorpresa Bueno, vamos a resolver Este misterio rapidito Eh Me traje doble linterna Por si acaso Vale, aquí hay Ajá Miren Aquí están los dos aldeanos Que vinieron a vivir aquí Están súper felices Y hay varias pistas ¿Ok? Hay varias pistas Porque desaparecieron los chicos Estaban cocinando su comida Aquí se la iban a hacer Se la iban a comer Pero ¿Cómo se les ocurre Venir aquí A este lugar? Que se mira peligrosísimo Se mira Muy inestable Muy intranquilo No se mira Para nada seguro Vean A ver, vamos a desprenderla Y quiero ver Más en ajuste Ok Entonces, a ver Eh Si ustedes se dan cuenta Aquí había una olla Aquí está la olla Eh Los aldeanos Obviamente Pues no están Habían dos Como canastas De verduras El barco sigue aquí El barco Si se dan cuenta Pues sigue aquí Eh Falta una bandera Que A ver chicos Díganme ¿Qué bandera es esta? ¿Ok? Y si se dan cuenta También faltan Sí También faltan Las dos mochilas Y al fondo Se mira Un globito ¿Para qué quieren un globito? Porque está el globito hasta allá Bueno Vamos a Vamos a darle la vuelta A esta Aldea No les iba a decir Sino que esta Como isla extraña Que parece el refugio De algún pirata O algo así Me imagino que algún pirata Se le ocurrió venir aquí Miren aquí Aquí hay un agujero No me digas Que se metieron por aquí Los señores Ay Vamos a tener que entrar Vamos a tener que entrar A ver Ahí está A ver Aguánteme Arre Ahí está Dos Ok Aquí va a costar un poquito Aquí va a costar bastante Miren Aquí hay un tesoro A ver No sé cómo nos va Y esto Porque hay un bloque aquí Me imagino que un enderman Ahí está Listo Recarga 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 Comida Aquí Ya 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 Chicos Encontramos la bandera Encontramos la bandera ¿De qué bandera es esta Chicos? Por favor Yo creo que es de Venezuela O de Colombia O de Bolivia No sé Y aquí hay Unas escaleras De madera Que conducen Al agua Vamos a revisar más Por aquí Si no hay más cosas A ver No me gustan Vamos a tener que salir De aquí rápido Porque no me gusta Que me estén Disparando A ver Aquí no hay nada Pero cómo No entiendo Uy no se ve nada No se ve nadita Nada de nada Pero no entiendo Para dónde se fueron Mira ahí hay una luz Podemos ir a intentar allá Mira ahí hay una luz Está todo muy oscuro Y da miedito No creo que vaya a ser Por aquí No Estamos abajo A ver Vamos a ir un poquito Más abajo Se nos acaba el oxígeno Y empezamos A palmarla No 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 me traje No tienen Ustedes No no tienen A ver Estamos un poquito Complicadillo Porque Necesitamos una puerta De lo que sea O algo Para respirar En el agua Rápido Ese es el problema No hay nada Dentro de la cueva Hay cosas Pues Que podría tener Un pirata Pero de ahí nada A ver dónde Dónde era para Aquí Vamos a bajar Ok Dejenme Dónde está Aquí está Vale Mientras más bajamos El Miren El oxígeno Se nos va más rápido Mientras más bajamos A ver Cómo le hacemos aquí What Ah A ver Cómo le hacemos aquí Porque no entiendo Cómo Distraernos un poquito Mientras estamos en la superficie Casi no nos quitan oxígeno A ver Vamos a ver Acá abajo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ni para allá Ni para acá Vamos Vamos otra vez aquí Uf Bueno Bueno a ver Cómo le hacemos A ver Cómo le hacemos Necesitamos un traje De buzo O algo así Pensé que iba a ser Solo de Explorar la isla Pero no No claro que no Aquí veo Aquí veo algo misterioso Aquí veo algo misterioso Bueno vamos a bajar Vamos Vamos Rápido Rápido Uy Apareció algo extraño Uy Uy Encuentramos algo Chicos Chicos Una cueva Y me apareció un circe No sé qué es eso Ok Vean aquí Hay una de las mochilas Vamos a revisar evidencia Y nos están disparando Ahí está Que no se me acabe Por favor La munición Porque estamos mal ¿Sabes qué? Eso me lo voy a fregar así ¿Eh? ¿Por qué? Dale 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 amigo Vean aquí hay una de las mochilas Son dos mochilas A ver Vamos a ver Dos mochilas Sí Ok Vamos a bajar Que no nos va a aparecer un creeper O algo así Ok Aquí hay otra mochila Ok Va Vayan haciendo cuentas Porque Vamos a verificar esto A ver Vean vean Aquí están las papas Aquí están las papas Ok Vamos por pistas ¿Eh? O sea por pequeñas cositas Por pistas Pequeñísimas A ver Vamos a meternos aquí Donde no veo nada Mucho ripán Vemos aquí Ay miren Otra cosa Ok Aquí está un globo Y Aquí está Uy hay más globos aquí Me dan mucha mala espina Los globos No sé Me recuerdan a una película De un payaso Que no quiero mencionar Porque si no me va a dar miedo Aquí hay zanahorias Pero Ya no sé Por dónde Ir Ah Aquí está cerrado Vean Quería ir para allá Está cerrado Aquí arriba Hay también Podría ir para allá Pero la verdad No sé A ver Vamos a intentar Meternos aquí ¿Qué es esto? No A ver Aquí hay una cueva submarina Volcánica ¿Eh? Vamos a meternos por acá Miren Eh A ver Esto es más de la cueva submarina Sí Sí Es más de la cueva submarina Y aquí Hay que tener cuidado Porque estas ondas Nos bajan Vamos No sé qué hacer No sé qué hacer chicos En los comentarios Por favor Me ayudan Porque aquí Sí está Un poquito feo Diría yo que un poquito feo Mucho No veo nada Vamos a meternos por aquí Ay miren Se aclaró la vista Ok Ah Encontramos una olla Un creeper Dos Tres Creepers Hay que tener cuidado ¿Eh? Tres No Los zombies no Estas cosas sí Ahí está Ok Los zombies hay que pegarles Con el martillo Con el martillo De Thor Pégale 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 Listo Vale Encontramos una olla Uy Más creepers ¿Pero qué es esto? A ver Adiós amigo Ah Aquí había un esqueleto Ahí está Bueno También te pegamos a ti Uy Uy ¿Qué es eso? No, no, no A ver Hay muchas cosas extrañas Aquí debajo ¿Eh? Hay muchas cosas raras Se nos acaban las municiones Tenemos que salir rápido De aquí Vale Encontramos Una cámara Vamos hacia abajo Encontramos más pistas Una notificación De mi celular A ver ¿Qué es por acá? Ahí mira una manzana Perfecto Perfecto Si tengo problemas Me lo como Uy Problemas Problemas Sí, 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 sí Problemas Uff Uff Vaya que la palmo ese Bueno A ver ¿Qué? ¿Pero de dónde? Ah Ahí está Listo ¿Qué es esto? Encontré algo raro aquí Bueno A ver Encontramos una jaula Y otro creeper Encontramos una jaula Tenemos que tener cuidado Porque A ver Eh No sé Aquí debería estar ¿No? Hay arena cayéndose Hay que tener cuidado Hay arena cayéndose De todos los lugares Posibles Pégale Listo A ver Yo creo que Vamos a bajar Ya no tenemos Absolutamente Nada Uff Ese pega fuerte ¿Eh? Pega fuerte A ver Vamos a Ir quitando esto Así Para eso me traje El martillo ¿Eh? A ver Aquí No No hemos Encontrado Nada ¿Eh? No hemos Encontrado Nada Vamos a cruzar Este Bueno Es agua Este agua Iba a decir A ver ¿Qué onda? ¿Lo puedes hablar Bien el español? Por favor A ver Uy Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Y Llegamos a los lagos Típicos de lava De las cuevas Estamos muy abajo ¿Eh? No sé cómo voy a salir De aquí Por favor En los comentarios Quiero a alguien Bueno Inteligente Investigador Que me diga ¿Qué podemos hacer aquí? ¿O qué notaron ustedes? Porque en la foto Todas las cosas Las vimos Menos a los aldeanos ¿Eh? Y encontramos esta puerta No sé si abrirla Porque ya estamos aquí Rompiendo Todo Voy a cambiar La foto esta Y voy a poner esto ¿Por qué? Vamos a tapar este lado No quiero que me vaya a venir nada Por ese lugar Ningún sorpresudo Este lugar está Feo ¿Eh? Hola Miércoles Chicos Acabo de ver algo Un esqueleto Que tenía algo Miren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira Tiene una ¿Qué rollo es esqueleto? No Vamos a salir Uy Se mató Y se mató Se automorició El El vato Uy ¿Qué onda con esto? Qué raro Nos apareció Un esqueleto Bien extraño ¿Será que estaba Contaminado Con resto? No ¿Lo hiciste o no resto? O sí Esto resto Esto no sé qué es Bueno No encontramos al aldeano Yo digo que voy a abrir La puerta esta ¿No? Sí Ahora labro Ahora Ahora ¿Qué onda?